Que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena Piedad no maduro, piedad no verde Que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Que es lo que quiere esa nena Empuja, empuja Que levantes la mano los turroques pa' borrer los dos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Simplemente marcando el estilo Mano arriba, mano arriba Si te gusta por la cola Mano arriba, mano arriba Si te gusta por la cola Busca una mujer atrevida Levante la mano si te encuentras la vista Que le guste, dale vamos a rasgar Si te gusta por la cola Mano arriba, mano arriba De la mujer soltera y atrevida Mano arriba, mano arriba De todas las mujeres Soltera y atrevida Los Fibes le damos bomba, bomba Los Fibes le damos bomba, bomba Los Fibes le damos bomba, bomba Is there Muévelo mami, muévelo suave Que acá en la pista yo no tengo estos rivales Muévelo mami, muévelo suave Que acá en la pista yo no tengo estos rivales Busco una mujer atrevera Que levante la mano si se encuentra la fiesta que le guste Dale pa' para arrancar si le gusta Por la cola Busco una mujer atrevera Que levante la mano si se encuentra la fiesta que le guste Dale pa' para arrancar si le gusta Por la cola Que nos prendan las luces que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que nos prendan las luces que no paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Colectivo Underside Underside G-G-G-S-T-E-R